Es que estuve con ella anoche y me pidió que le hiciera las cejas. ¿Para qué? Para que se vieran lindas y arregladas. Las chicas hacemos eso, nos acicalamos como simios. ¿Y por qué quiere asesinarte? Bueno... ¿Dónde estás? ¡Despérate! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesta? No digan nada.